La presencia del Señor Todo el que pueda dar el pie Lo voy a invitar una vez más Para que disfruten de la presencia del Señor En tu presencia 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 Yo me voy a partir Amén. 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 El aplauso a la presencia de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios Ahora hay un convocado más alto Y más vamos más alto La presencia de Dios La presencia de Dios La presencia de Dios